¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de los youtuber y los youtuberosos Y vuelvo otra vez los vlogs normal Definitivamente, esto ha comenzado Estoy aquí, un vlogmas Ay, iba a decir vlogmas, magicmas No way Empezamos el año Hemos empezado un poco vagonetos Porque así no los merecemos Otros se levantan con resaca No hacen ni un huevo Y los que no salimos No nos emborrachamos Absolutamente nada Tenemos también derecho a hacer nada Pero ha llegado un momento De inflexión Que hay que empezar a hacer algo Y yo tengo algo Súper extraño que a mí normalmente El día 12 no me gusta limpiar la casa Porque se va a enmierdazar Lo más grande Y a mí me gusta limpiarla el día 1 Igual es Ese es el motivo De que mi vida vaya un poco A trancas y barrancas No lo sé Pero yo soy de la conclusión Si la voy a ensuciar Lo más grande El día 12 Porque voy a cocinar Un montón Voy a hacer un montón de cosas Que hago limpiándola el día 12 Yo la limpio el día 1 Cuando comienzo el año Los demás es cuando Van a empezar el año Y yo cuando lo comienzo Cuando lo hacéis vosotros O bueno O igual lo limpiáis el día 31 Para empezar con buen pie Y después Os volvéis a dar la pechada El día 1 O el día 2 Para limpiar la casa Dos veces Es que Yo trabajar dos veces Yo una Y ya estaría Y nada Pues vamos a comenzar El día de hoy Bueno ya lo hemos comenzado Ya hace rato Porque hemos desayunado Hemos estado tranquilos Estoy subiendo El día Hoy Año nuevo Estoy subiendo El El último Vlogmas Magic El 24 Por si acaso No lo habéis visto Todos los Vlogmas Magic Hay una lista de reproducción En el canal De todos los Vlogmas Magic Que hemos tenido Ha sido Un final de año Muy malo Mierdoso Hasta con dolor De muelas O sea Tengo que ir al dentista O sea Voy a comenzar el año Yendo al dentista ¿Eh? Y doliéndome La muela Lo más grande Entonces Claro Yo ayer Como me he medicado No he podido tomar Nada, nada, nada Nada de alcohol A mi siempre Pues me Hombre No soy una borrachucía Como en el pasado Pero Me gusta tomar Un 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 poquito Un Un poquito Y ayer he estado A Coca-Cola Y no puede ser Y nada Y es que no he podido Ni brindar Que me gusta brindar Un poquito Comenzando el año Nada, nada, nada Nada, nada, nada Vamos a comenzar A limpiar la casa Yo me encargo De la planta de arriba Que todavía hay Alguna historia De las maletas Voy a limpiar Voy a limpiar La planta de arriba La voy a colocar La voy a descentar Que me mola Muchísimo Es decir Venga Comenzamos el año Estamos on fire Y empezamos el año Limpiando Así Sí Nada No os doy más la chapa Y voy a hacer algo Porque si no No lo hago Básicamente Bueno Pues ya ha pasado La hora de comer Son para Ser más exactos Son las Cinco y media De la tarde Y nada Pues Se ha puesto Una lavadora Se ha secado La ropa Bueno Está prácticamente Seca Pero bueno Le falta un poquillo Simplemente Y nada Ya solamente Queda pues Está Tenemos la casa Limpia y recogida No me faltaría Pasar la aspiradora En la planta de arriba Pero por lo menos La casa está recogida Y está en orden Y ya después Pues pues Del tema De vacaciones Y tal y cual Y ahora En nada Uy Uy Y esto Pensé que no estaba La tarjeta puesta Y digo ¿Cómo puede grabar Sin la tarjeta puesta? Porque estaba La tapita Por donde Meto la tarjeta Y por donde se carga Abierta Bueno Total Que ya está todo recogido Hemos comido Con un amigo Ha venido Un amigo A comer El día De año nuevo Y nada Tengo un poquito La ropa Extendida Que está un Pelín húmeda En las En las estufas De la planta De la planta De abajo Y nada Después terminaré De recoger Y de terminar De doblar Ropa Y es lo que toca Es lo que toca Porque mañana Empiezo otra vez A trabajar Con mucha fuerza Con mucha fuerza Y nada Y seguimos Con este tema Temoso También otra cosa Que os quiero hablar Veo esta La La gata De Strustriher Strustriher Que habla De todos estos temas Que no me voy a meter En polémicas Pero me parece Un poquito A ver He visto Cuando ha ido A una Astróloga A una Que la leía Las cartas Y tal y cual O sea Es que De verdad Es En lo que dice De que no le ha acertado Ni papa Es que es cierto Pero porque Es que Yo no me tomaría En serio Una persona Que voy a echarme Las cartas O voy a tal Y tiene los apuntes Delante Es que La astrología Además Es muy amplia Y para eso Hace falta Estudiar Es que De verdad Es que De verdad Y después Hay gente Que quiere saber De todo A todo Y ¿Cómo os diría yo? Hay gente Hay gente Que decide Aprender A echar las cartas Las runas Todo No Todo lleva un proceso No puedes decir Que sabes echar las cartas Cuando te has leído un libro O que El otro día Un chamán Te ha enseñado A echar las runas Y ya con eso Es todo tan complejo Que después Vienen Que nos difaman Y es que Hay gente Que de verdad Que es que No controlas un tema Hablas de ese tema La gente Que no Aprende Que no sé Por eso Es muy importante La cultura Dentro De Del tarot De la brujería Y todo esto Es que Es muy importante La cultura Y Y como No hay reglas En las cuales Una persona Puede decir Si es bruja O no es bruja O no hay reglas Para unos estudios Determinados Porque se hacen Muy mal No se hacen Como en el pasado Y esto ya lo he hablado En otras ocasiones Gente que Se lee un libro Ya se piensa En estos temas Que ya sabe La repanocha Cuando ves que están Más perdidos Que yo casi Iba a decir Una barbaridad Entonces No hay que hacer Caso Tampoco A esas cosas Es que Mira Es que me he puesto De una leche Cuando he visto Porque A ellas Se lo han puesto Súper sencillo Para tirarnos Por tierra A toda la cultura Pagana Y que creemos En el tarot Que creemos En la brujería Que sabemos Que los chamanes Existen Que sabemos Ciertas culturas Y tal Es que me da Una rabia Chicos Es que no sabéis La rabia Que me da Porque claro Después escogen Prefiero no hablar Porque estoy muy cabreada Y tengo la boca Muy caliente Y me voy a relajar Os voy a dejar Un poquito Y voy a terminar De editar el vídeo De poner cosillas En Youtube Que me faltan Y voy a publicar Ya el vídeo Porque para ser Un día Uno Es buena hora Para publicar Y me voy a relajar Me voy a relajar Es como el jumper O hoodie No El jumper Es sin Sin sombrero Sin gorrito Esto es hoodie Es mi hoodie Mi hoodie De trabajar Bueno Pues hoy es 2 de enero ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! Porque estoy contenta Porque estoy súper cansada Y como no tengo vitalidad Me quedo dormida Porque hoy es Mi primer día Del 2020 Trabajando Así De body faith Faith, 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 faith Bueno Os tengo que contar Varias cosas Ayer Uno de Enero Esperad Que os tengo que Contar unas cositas Os digo Rumoreo Os cuento Y os afirmo Que ayer tuvimos Un directo En Instagram Que os pedí Por favor Si queríais Un 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 directo Y me dijisteis Que sí Las que me seguís Por Instagram Me dijisteis Que sí Que queríais Un directo Y os puse Instagram O Youtube Y ¿Cuántas? ¿Cuántas? Me voy a asegurar Lo que hablo Por si acaso Por si acaso Pero Me parece que fueron Me parece que fueron Diez personas Que ¡Uh! 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 Que se me cae la patilla Es que tengo las gafas Las tengo las gafas Ya averiadas Porque ya os dije Que me las rompí En el trabajo El año pasado Y cuando he estado En España He ido a la óptica A pillarme Unas gafas Fui a coger la patilla De la gafa Y me dijeron Que Que no tenían Ahí Que no tenían Que no tenían ¿Cómo se llama? Recambio Ahí en la tienda Que Que lo tenían Que pedir A un almacén Por lo tanto ¡Mmm! Mi gozo En un pozo Y además Como estuve ¿Sabéis qué pasa? Que Los días que estuve En España El lunes Tenía clienta En Cantabria Llegué un domingo El lunes Tuve una clienta El martes Tuve otra clienta Y tenía que estar Claro Como el lunes Y martes Tenía clienta Me tuve que ir A Cantabria Sí o sí Mi óptica Es de Bilbao O Donde estoy ahora mismo Antes era en Cantabria Pero Por situaciones Me fui a Esto que os cuento Y os rumoreo Callaos Callaos Que es un secret Bueno Total Que me tuve que cambiar De óptica Por asunticos Personales Entonces ¿Qué pasó? Que Que Ay que me Que me voy Que me voy Que me voy Vuelve Maika Vuelve Entonces No pude ir Ni lunes Ni martes Ha sido Noche buena Fue el martes La pasé con mi Familia Y veía el pasirino El martes El miércoles Era fiesta Y estuve con mis Cuñaos Que ya lo habéis visto En el blog Y si no habéis visto El blog De mis vacaciones Os prometo Que no os va A defraudar Es un blog Súper sencillo Súper bonito Súper coqueto Ir Y verlo Y El jueves No El miércoles Me volvió a traer A Cantabria Porque El jueves Tenía otra consulta Por lo tanto No pude ir Hasta A Bilbao Hasta el viernes Que me vino A recoger Pache Cuando quise ir A Bilbao Era Sábado Y entonces Pues ya decidí Pues ya que me iba Me miró la chica Muy maja La de la óptica Muy maja Muy maja Muy maja Las chicas de la óptica Y Y me dicen Es que hay que pedir una patilla No la tenemos aquí Tal y cual Vamos a mirar Si la tenemos en otra tiendica No la tenían en tiendica Tenían que pedirla A fábrica Y en fábrica Pues claro No les venía Hasta Esta semana Y vi unas gafas Que me molan mucho Pero es que yo no puedo andar así Por la vida vidosa No puedo andar así Entonces vi unas gafas Encima Con 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 una rebajilla Que ya tenían Más En la rebajilla Por tener un Porque pagamos Un dinerito Por tener Total Que me salieron las gafas Un 40% Me he comprado unas gafas A un 40% Más rebajadas Y digo Pues va a ser que sí Que me voy a comprar unas gaficas Las gafas Ya las veréis Mi nuevo look Gafín Ya lo veréis Y Y digo No puedo estar con una sola gafa Porque me falla como esta Y tengo Y se me cae la patilla Por todos los lados Y esperar Que me decís Joder Maika Pues si te pides la patilla Para que vas a comprarte otras gafas Pero es que aquí los ingleses Son muy ingleses Tú a España Vas a una A una óptica Porque se te cae la patilla Y los de la óptica Te dicen Señorita Ese usted es cliente De la No Pero necesito reparar Y te lo reparan Y te lo piden Lo tendrás que pagar Pero te lo hacen Pero aquí Si no eres cliente No te tocan la gafa Aquí en la sinlaterrosas Ni pagando Que dices Pues Oye si tengo que pagar 10 libras 5 libras Para que me ajustes Es un tornillico Pero es que Ni ajustarte los tornillicos Aquí Entonces pues claro Pues claro Son esas cosas Entonces pues me he cogido Entonces por papá noel Me he echado yo Unas gaficas Es lo que tiene Es lo que tiene Ser Cafosa Que tienes que tener Mucho cuidado Y que pasa También Story time Story time Aquí a topes A topes A topes Que pasa también Uy que energía tengo Prepararos Prepararos Uy que energía tengo Que os preparéis Uy que energía tengo Pues resulta Que os iba a decir Con la tontería Se me ha olvidado Mari Carmen Vuelve Vuelve Bueno total Que lo que os iba diciendo Así aquí Entre Nos Que se me ha olvidado En serio Y no era una mentira Ah si 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 Que por Por mi nuevo O sea Yo sigo en la misma empresa Pero estoy haciendo Un trabajo nuevo Dentro de mi De la empresa Que llevo 5 años En ella Pero estoy haciendo Un trabajo nuevo Necesito gafas De trabajo Y me las han hecho Que pasa Que me han graduado Yo creo Como el culo Entrenos Como el culo No me hallo yo Con esas gafas O sea Para Digamos Para estar trabajando Así Sin hacer muchos Cambios de vista Sí Pero como tenga Que hacer muchos Cambios de vista Me vuelvo loca Me vuelve loca Es como si tuviera Una borrachera Entonces Como me han graduado Como el culo Y encima La empresa Tuvo que pagar Mi graduación Porque se les puso Del tuetanillo En España Si te vas a hacer Una gafa En la óptica Si no te vas a hacer La gafa Posiblemente Que te cubre Pero si no Si te vas a hacer Una gafa nueva Te dan gratis La La graduación De la gafa La revisión De la vista Te dan gratis Oye La muchacha Se va a gastar 200 300 euros En una gafa Por lo tanto La vamos a cubrir Y hay un oftalmólogo En cada Bueno Que me lío Como las persianas Total Que me la han hecho mal Entonces ya no me fío Ni un pelo Porque además Es una óptica Bastante famosa De aquí De las Inglaterras Inglaterrosas Y para todo esto Así 9 minutos Tengo un besito Pues bueno Lo que os iba contando En un principio En el minuto Uno de todo esto Que hice un directo Iba a hacer algo Pero ya no lo puedo hacer Ya no lo puedo hacer Os chincháis Por liarme Me liáis Me liáis Esto no puede ser Chicos y chicas No puede ser Me lío yo Es que Me pongo a hablar Me pongo a hablar Me voy por peteneras Y no hay manera Bueno Total Volviendo al principio Del majunje de hoy Pues que hoy Empezaba a trabajar Y que ayer 1 de enero Hice un directo Y os pregunté Que si lo queríais Por los youtuberiles O lo queríais Por Instagram Que si queríais Un directo Me dijo Igual 15 o 20 personas Que sí Y os puse Por youtube O por Instagram Esperar 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 Que la Maika hable A ver como era Hace 7 horitas Que he preguntado Esperar 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 Espera Maika No hables tanto Hija No hables tanto Pregunté ¿Queréis un Directo? ¿Sí o no? Y me dijisteis Todas Me dijisteis Sí Sí Todas El 100% Me dijo Que sí Que quería un directo Que tenía ganas De ver como echarlo Os dije Por youtube O por instagram Hubo Una persona Que me dijo Por youtube Y 6 Y 6 Que me dijeron No 6 No 6 No 6 Me faltó el 1 16 me dijeron Que por instagram ¿Sabes cuántos vieron ¿Sabes cuántos vieron El directo de instagram? La Vic Que es más fiel Que las pesetucas De verdad Un besito Vic Y fue la única Que estuvo 16 personas Que me dieron El plantaco Igual De esas 16 Eran 13 14 O 15 De ayer Y 2 o 3 Son de hoy Pero Es lo que hay Almas de cántaro ¿Para qué me decís Que un directo Si me funciona? ¿Para qué me decís Que por instagram Cuando me funciona Mejor Por los youtuber Y los youtuberosos Que os avisan Que la maica Está con los youtuber Pues que os enseñe Pues muchas cosas Muchas cosas Por eso os digo Que me sigáis En redes sociales Y que ya os voy a dejar De dar la chapa Porque si Esto va a ser La pescadilla Que se muerde La cola Bueno Llega hasta el Petanillo Esta pescadilla Que os enseñe Cosas bonitas Cosas bonitas Que me he comprado En Bilbao Tres cosas En concreto Que yo creía Que merecía la pena Os iba a enseñar Mis regalos hoy Pero no No Porque ya me he enrollado Demasiado Me voy a enrollar Más Y no es cuestión No es cuestión Es cuestión Para daros una pista He comprado Dos péndulos Uno De ojo de tigre Y otra De agata verde Hay en los Bilbos En los Bilbos Me lo he comprado Y toda la historia En un mercadillo Hay En un puestecico Que venden Todas estas cosas Que me molan muchísimo De Y mirad Vale Os enseño la tercera Que no lo merecéis Porque me habéis dado Plantón Pero yo soy buena Y ¡Ay! Mi niña Mi niña Una mini bola Que es Que me entra a mí En la mano Claro Es que Un bolón Como la bola mía De cristal Vale Un carajal y medio Entonces yo me conformo Con la bolica De cuarzo rosa Así Muy moni Que por cierto Todo esto Lo voy a limpiar Por supuesto Está neutralizado No pueden Coger energías Caquitas Ni nada de eso De momento Ya os diré más En algún jueves mágico ¿Eh? En este no En el siguiente ¡Hala! Ya he dicho Todo el sermón Que os quería meter ¡Ya lo tenéis! Y estáis castigados Y ya No os voy a hablar más De esas tres piezas Porque me habéis dado Plantón Y es que Energéticamente Eh A ver Energéticamente Eh Os he hablado Mucho de este tema Hubo Vic me preguntó Que si era De segunda mano No No es de segunda mano Eh Eh O sea Son nuevas Las tres piezas Son nuevas Pero También hablamos Si Venían de De Parte De otra Persona O lo que sería Pues Yo Hablé con ella Todo esto Pero claro Como me habéis dado Plantón Pues nada Venga Dadle muchos likes Y me pienso Seriamente En hacer otro Directo Pero esta vez Por los Youtuberiles Por aquí Por los Youtuberiles Porque en Instagram Me habéis dado Plantón Yo No quiero hablar Con rencor Pero es lo que hay Y nada Después de este momento Super payasil Mío Eh Muchísimas gracias Por estar ahí Voy a cerrar el vídeo Porque ¡Ajá! ¡Quince minutos! ¡Tas, tas! ¡Quince minutos! De este clip No sé lo que habrá venido Del resto Pero nada ¡Ay! ¡Taca, taca, taca! Unos historial times Un resumen De lo que he hecho Hoy Bueno ¿Qué he hecho? Trabajar Trabajar Seriamente Ese es el resumen Trabajar Muy duro Porque es el primer día Del año De trabajar Después de no sé Cuantísimos días Sin tocar un juego Bueno Total Que no me enrollo más Que no me enrollo más Que el año que viene Todavía Las vacaciones de navidades Van a ser más largas Yo no sé qué voy a hacer Con mi vida Y con tantos días Planearé algo chupi guay Posiblemente Posiblemente Pero Ahora de momento Yo os dejo aquí Que muchísimas gracias Que este sketch Humorístico Ha salido Natural Intrínseco De mí Y Que nada Que ya os hablaré Más de mis regalos Porque claro Como os he hablado De tantas anécdotas Os he puesto tan al día Que ahora resulta Que no me da tiempo A enseñaros Mis regalos Pero en el próximo Vlog Os lo enseño Que si os ha gustado El vlog Le deis muchos likes Que os dejo Todas mis redes sociales Ahí abajo Que por favor Seguirme en las redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Porque Ahí Os pongo Al día de toda Mi vida vidosa A veces No siempre Yo no soy de las que doy Mucho la chapa Excepto por Youtube Y nada Que Muchísimas gracias Por estar ahí Me ha encantado Teneros En diciembre Informaros De todo lo que he hecho Hasta Daros la paliza Sin más Con mi Enfermedad Enfermosa Y que nada Que nos vemos En el siguiente Vídeo Y que no Y que nos vemos Sí Que nos vemos En el siguiente vídeo See you tomorrow Y que nos vemos